Nuestro invitado es el experto nacional, doctor César Rodríguez Garavito, abogado de la Universidad de los Andes, PhD en Sociología de la Universidad de Wisconsin, tiene maestrías en Derecho y Sociedad en la Universidad de Nueva York, en Sociología en la Universidad de Wisconsin y en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es el director del Programa de Justicia Global en la Universidad de los Andes. Su tema, Derecho a la Participación y Medio Ambiente, análisis constitucional comparado de las consultas populares en materia ambiental. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a la Corte Constitucional, a su presidente, a los honorables magistrados, no sólo por la oportunidad de dirigirme a este grupo tan interesante, tan oportuno y relevante para esta discusión, sino por haber organizado este encuentro en este momento y en este lugar. Y porque el momento y el lugar son los ideales, es que quiero o quise titular mi ponencia Las fronteras, las nuevas fronteras de la justicia constitucional. Me voy a pegar muy de cerca al tema de este panel, que es justamente sobre participación y medio ambiente. Y la tesis que voy a defender es la siguiente. Las nuevas fronteras de la justicia constitucional están en la intersección de la participación, porque ponen sobre la mesa la discusión sobre quién decide, que es una pregunta central en la justicia global. Y por otro lado, ponen sobre la mesa la cuestión de cuáles son los sujetos de derecho. Cada una de esas tesis o cada una de esas cuestiones darían ya para que la Corte Constitucional, los estudiosos, los académicos, como muchos de los que estamos aquí presentes, le dedicáramos buena parte de nuestras futuras reflexiones a estos temas. Pero cuando confluyen, como confluyen en este momento y en este lugar de Ibagué, de Tolima, las dos cuestiones, estamos definitivamente ante lo que yo equivaldría a lo que fue en los años 90, por ejemplo, la justiciabilidad de los derechos sociales, en la que la Corte Constitucional ha jugado un papel líder en el ámbito mundial. Posteriormente, la frontera de los derechos de las víctimas, en los que una vez más la Corte Constitucional ha jugado un papel líder. Y hoy en día, una tercera frontera, y aquí cierro mi introducción y el planteamiento de la tesis, es justamente quién decide y quién es sujeto de derechos. No voy a utilizar transparencias o diapositivas, sino solamente dos fotos, porque justamente la lógica de las preguntas ambientales tiene que ver con una distinción que se hace en geografía económica, que es la distinción entre espacio y lugar. En una concepción tradicional cartesiana del mundo, lo que importa es el espacio, son los mapas que se ven satélites y Google Earth es la perfecta ilustración de eso. Desde arriba la Tierra se ve solamente como una bola, pero si ustedes comienzan a hacer zoom, 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 llegan al lugar, que es donde finalmente vivimos cada uno de nosotros y nosotras. Este lugar es Cajamarca, a una hora de aquí, en una de las carreteras más hermosas que yo conozco en Colombia, con unas montañas más dramáticas, en el sentido de hermosas, verdes y asombrosas, donde una comunidad viene haciendo el proceso de justicia participativa, que a mi manera de ver es el más importante que se ha dado en Colombia desde la Constitución del 91. ¿Y por qué digo esto? Yo estuve, como muchos aquí presentes, en el movimiento por la séptima peleta del año 91. Y el reclamo que hacíamos los estudiantes en ese momento era por la justicia, perdón, por la democracia participativa. Esa era la promesa inicial que desencadenó lo que hoy en día nos sirve como base para esta reunión, para todos los avances en protección de derechos humanos que hemos tenido en Colombia desde ese entonces. Sin embargo, es una promesa que se ha quedado latente. Después de una efervescencia inicial de los años 91 hasta 93, con algunas leyes que desarrollaron este tipo de garantías democráticas, nos desactivamos como ciudadanía. Y esa promesa, que para mí es la promesa más importante y de la que depende la continuidad y el futuro de la Constitución del 91, es la que está contenida justamente en figuras legales y constitucionales como la consulta previa discutida en el anterior panel y la consulta popular, que es aquella en la cual me voy a centrar mi presentación hoy en día. Pues justamente porque ese es el origen de la Constitución del 91, tanto la misma Carta como la Ley 194 del 94, como una serie de mecanismos legales y después reglamentarios, permiten que los ciudadanos tomemos decisiones y nos movilicemos y que la democracia participativa complemente de esa manera la democracia representativa. Pues bien, los ciudadanos de Piedras probablemente han iniciado el proceso más visible, mejor organizado y más promisorio, que dio lugar a la consulta de la decisión del año pasado en relación con la minería en ese territorio. Proceso que ha dado lugar a un efecto de demostración en otras comunidades alrededor de Colombia, en el sureste antioqueño, en Casanare, en otros lugares de Tolima, y que a mi manera de ver tiene, y no solamente mi manera de ver, y estas son las tesis que voy a desarrollar, o el argumento que voy a desarrollar más jurídico que la Corte Constitucional ha venido avalando, y al final de mi presentación les voy a dar una primicia jurídico-judicial a algunos en relación con una decisión del Consejo de Estado que termina de avalar y dejar claro que las comunidades pueden y las autoridades locales pueden tomar decisiones en relación con estos temas. Pero mi presentación, me pidieron aquí que lo hiciera desde el punto de vista de mi trabajo académico, entonces antes de llegar a esa conclusión voy a dar un paso atrás, y voy a comenzar, y son tres pequeños puntos breves de mi presentación que van de lo general a lo particular. Comienzo con un par de alusiones de teoría de la justicia, filosofía, moral y política, sigo con un par de aclaraciones de derecho internacional y constitucional y aterrizo en el debate interesante, central en Colombia en relación con la constitucionalidad y la legalidad de la exclusión de la minería por parte de autoridades y comunidades locales. Y hago uso, para comenzar con el argumento teórico de dos teóricas, afortunadamente ya uno no está en el tiempo en que tiene que citar solamente a Kant y Descartes y Spinoza y Leibniz, etcétera, todos hombres, estas son dos mujeres teóricas que para mí tienen el trabajo de teoría de la justicia más interesante en la actualidad. Una es Nancy Fraser, en un libro que les recomiendo que se llama Escalas de la justicia, y otra es Marta Nussbaum, que justamente tiene un libro que se llama Las fronteras de la justicia, de donde saqué el título de mi exposición. ¿Qué nos dice Marta, qué nos dice primero Nancy Fraser? Nos dice que a través de la historia de la teoría de la justicia ha habido dos discusiones gruesas que todos nosotros conocemos. Una sobre la redistribución o la distribución de recursos, es lo que conocemos como justicia social. Es la teoría, por ejemplo, en la que se entran las intervenciones marxistas, los materialistas del siglo XIX, pero que en el siglo, finales del siglo XX, fue controvertida por toda una línea de movimientos sociales y de teóricos que llamaron la atención sobre injusticias que no tienen que ver con la distribución de recursos, sino con la asignación de estatus en la sociedad. Entonces, la discriminación contra las mujeres, contra los afrodescendientes, contra los indígenas, contra las personas de orientación sexual diversa, con las personas en situación de discapacidad, no tienen que ver única y exclusivamente con su clase social, sino con esos factores de diferencia o discriminación. Por eso, históricamente, la teoría de la justicia añadió un segundo criterio que es la justicia de reconocimiento o las injusticias de reconocimiento. Esos son los llamados nuevos movimientos sociales que ya están viejos porque eran nuevos a finales en los años 70s, 80s, pero que hicieron que la teoría de la justicia fuera bidimensional. Redistribución, reconocimiento. ¿Qué dice Fraser? Pues estamos en un mundo posbuesfaliano, estamos en un mundo globalizado. Y en ese mundo globalizado, esos dos criterios de justicia no son suficientes. porque lo que pasa es que las fronteras nacionales se han permeado hasta tal punto que ya no podemos hacer tan fácil una equivalencia entre los asuntos de justicia e injusticia en la escala nacional y la regulación que en últimas está determinando qué pasa con esas justicias o injusticias, porque muchas de esas regulaciones vienen de tratados internacionales o las toman actores transnacionales, desde compañías multinacionales hasta movimientos sociales transnacionales. De tal manera que, de acuerdo con Fraser y en esto estoy totalmente de acuerdo, hay un tercer criterio fundamental que es el criterio principal, la cuestión de nuestros tiempos en términos de justicia, que es la participación. Y Fraser dice, básicamente, bajo este criterio de participación, la pregunta central es ¿quién decide? decide, por ejemplo, en relación con una condicionalidad que imponga el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional en Washington que pueda afectar a ciudadanos alrededor del mundo, que pueda afectar, por ejemplo, en este momento lo que pueda pasar en Argentina en relación con los llamados fondos buitre y la capitalización de la deuda argentina. No tendría, se pregunta Fraser, la potestad o no debería tener la potestad los ciudadanos argentinos de decidir sobre qué va a pasar en Washington en relación con su futuro económico. ¿O no deberíamos tener nosotros y nosotras aquí una voz fuerte en relación con lo que pase en Lima, en la Conferencia de las Partes de Cambio Climático? Y así sucesivamente, podríamos hacer una lista larga que muestra que la pregunta de quién decide y quién participa no es fácil como era, o por lo menos menos difícil era antes, cuando uno sabía que las decisiones se tomaban en una escala nacional y participaban los ciudadanos de ese país. Esa equivalencia ya no existe y por tanto la participación es un componente de la justicia y de la injusticia fundamental. Y cierro la alusión a Fraser mencionando su principio de justicia que me parece muy atinado y es, deberían decidir las personas afectadas. No deberían decidir quién tiene la competencia formal, quién tiene, resulta que bajo una distribución del poder convencional tendría entonces la competencia para tomar decisiones por otros, sino que deben tener voz y voto los directamente afectados, en este caso por proyectos extractivos o por proyectos de desarrollo económico que impacten su forma de vida y su vida misma. Cierro esta alusión a la teoría de la justicia con el otro componente que ya no es participación, este es el componente, la primera mitad de este panel participación, la segunda mitad medio ambiente y allí es donde he hecho mano de Marta Nussbaum que tiene este libro Las fronteras de la justicia donde afirma que hay tres criterios que son las fronteras de la justicia. Uno, qué derechos y de qué titularidad de derechos gozan las personas con diferentes tipos de discapacidad. Discapacidad, un primer problema. Segundo problema, nacionalidad. Qué derechos tienen los migrantes que quedan en un limbo, que quedan a la deriva literalmente en los mares tratando de llegar al norte global y que no tienen protección porque están literalmente en un limbo jurídico, en una tierra de nadie. Y por último, lo que más interesa para este panel, el criterio de especie. ¿Por qué los seres humanos somos la especie que tiene garantías? ¿Y por qué no otras entidades vivas, como bien lo han dicho varias personas que me han antecedido en el uso de la palabra? De tal manera que aquí, en este encuentro constitucional por la tierra, nos encontramos justamente en la convergencia de esos dos tipos de fronteras éticas y de teoría jurídica y moral. Y esto se ve, para pasar a mi segunda, a la segunda parte de mi presentación, en un nivel intermedio de concreción, en muchos aspectos, no solamente en las consultas populares y en las consultas previas. Piensen ustedes, ayer se hacía alusión en numerosas ocasiones a la idea de la paz territorial. Sobre Colombia, después, sí, todo sale bien en un proceso de paz y hay una firma de un acuerdo, qué decisiones van a tener o qué poder de decisión van a tener los territorios, las personas que han estado victimizadas por la violencia de los diferentes grupos armados ilegales y también de algunos elementos de las fuerzas legales. Esa dicotomía entre lugar y espacio, entre la localidad, entre Cajamarca y Bogotá, por ejemplo, es definitoria y aparece una y otra vez, les menciono solamente un caso porque se va a venir otra vez esa discusión sobre cómo regular las titulaciones de los baldíos en la Orinoquia. El caso típico de quién decide, cómo se decide y bajo qué criterios de justicia. Y por esa razón hemos visto la multiplicación de este tipo de conflictos alrededor, no solamente de Colombia y del mundo. A veces los colombianos nos miramos mucho al ombligo y no nos damos cuenta que realmente este tipo de disputas y debates se están dando alrededor del mundo. En Tambogrande, en Perú, en Esquel, en Argentina, en Marlin, en Guatemala, más recientemente en Vancouver, en relación con el oleoducto que iría hasta la costa oeste de Canadá. En relación con el tema del fracking, que hemos venido trabajando con mi colega la doctora Diana Rodríguez y otras organizaciones a la vez que trabajamos con ella este tema de las consultas populares, si uno ve cómo se ha regulado y cómo se ha discutido este tema en Estados Unidos, que es visto muchas veces como el país donde simplemente se hace como una directriz nacional y todos obedecen hacia abajo, pues hay cerca de 400 localidades que han puesto o una moratoria o directamente una prohibición en relación con el fracking. Y hay litigios justamente ante las cortes del tipo que están llegando a la corte constitucional sobre si deciden las comunidades locales, si deciden los departamentos o si en últimas decide el Estado-Nación. De tal manera que no estamos ante una especie de tropicalismo jurídico o una rareza, un realismo mágico colombiano en el derecho, sino que hace parte de conflictos estructurales como lo mencionaba ayer Luis Jorge Garay. Aterrizo, por último, en la discusión jurídica, que creo que es la que termina convocándonos aquí, sobre todo mirando hacia el futuro, porque, como sostuve al comienzo de mi presentación, yo estoy convencido de que la corte constitucional va a terminar siendo en buena parte el árbitro de este tipo de conflictos de fronteras de justicia, así como lo ha sido en otro tipo de ampliación de las fronteras de la justicia en el pasado. Y para eso cuenta con elementos de derecho internacional claros. El principio 10 de la Declaración de Río, si ustedes miran este, le recomiendo que miren el mandato del experto independiente de la ONU sobre medio ambiente y derechos humanos, John Knox, cuyo primer informe fue justamente sobre derechos procedimentales, entre ellos el derecho a participar. ¿Por qué comenzó Knox por ahí? Porque sabe que es el consenso más duro en el derecho internacional. No se metió a comenzar por temas de cambio climático donde hay una discusión muy grande, sino se metió en el ángulo de la participación, porque allí hay consenso internacional y comparado fuerte. Y en la Constitución Política de Colombia ustedes encuentran toda una lista cerca de 40 artículos de la Constitución Verde de la Constitución Ecológica que, a pesar de que han sido protegidos por diferentes tribunales y entre ellos la Corte Constitucional, todavía está en buena medida latente. Hay que sacarle las consecuencias últimas a ese espíritu y esa letra tanto participativa como ambiental de la Constitución del 91. ¿Qué significa todo esto para las consultas populares y la discusión sobre si se puede excluir la minería de territorios específicos? Ustedes saben porque muchos de los que están aquí presentes lo han vivido en vivo y en directo y obviamente aquí hay funcionarios de la Corte Constitucional que han estudiado esto con mucha profundidad, pero para quienes no tengan ese grado de conocimiento simplemente resalto y aquí me voy a limitar prácticamente a leer un par de extractos de la decisión clave de la Corte Constitucional que es la C-123 del 2014 en la que se dio el debate sobre el artículo 37 del Código de Minas sobre la posibilidad de que las autoridades locales establezcan zonas excluidas de la minería. El artículo 37 prohíbe esa posibilidad, prohíbe la exclusión de zonas de minería por parte de las autoridades locales y por eso obviamente aquí encontramos es uno de esos casos de frontera un caso difícil por un lado el principio y los principios de protección del medio ambiente seguridad alimentaria vocación agrícola por ejemplo de los territorios protección del derecho al agua todos los cuales tienen protección constitucional mientras que la minería si ustedes revisan para arriba y para abajo de la constitución en ninguna parte se menciona la minería como objeto de protección especial constitucional y por el otro lado un principio fundamental que es el de la autonomía territorial la pregunta aquí es ¿puede el gobierno nacional usando como lo tiene el derecho de propiedad sobre el subsuelo pasar por encima de las decisiones de los alcaldes y las comunidades locales sobre el uso del suelo es decir el agua la destinación para la agricultura o para cualquier otro tipo de actividades decididas localmente y hay una tensión que la corte justamente está tratando de arbitrar y su decisión fue la constitucionalidad condicionada de ese artículo 37 pero los términos de la condicionalidad es lo que importa porque es una afirmación fuerte de la cual se deben derivar consecuencias directas en casos tanto en este departamento como alrededor de Colombia leo simplemente dos frases de esa sentencia el artículo 37 será exequible y resalto siempre y cuando su contenido garantice un grado de participación razonable de los municipios y distritos en el proceso de decisión sobre si se permite o no se permite la actividad de exploración o de explotación minera en su territorio ¿qué significa esto? que la nación podría continuar esos procesos pero que no sea la nación el único nivel competencial involucrado sino que los municipios y distritos afectados por dicha decisión participen de una forma activa y eficaz en el proceso de la toma de la misma activa y eficaz estamos aquí muchos de ustedes son estudiantes de derecho o juristas consumados y sabemos que las palabras pesan y la palabra activa significa que debe ser participativa y la palabra eficaz significa que debe tener consecuencias es decir esta es la conclusión que yo he defendido en numerosas columnas y hemos defendido con Diana Rodríguez en diferentes foros públicos se debe lograr un acuerdo entre el Estado-Nación y el Estado-Local antes de que se pueda autorizar una explotación minera ¿qué significa eso? en una columna yo he explicado esta sentencia pedagógicamente diciendo que así como de acuerdo con esta sentencia le está prohibido prohibir a una autoridad local sin más prohibir la minería al Estado-Nación al gobierno en Bogotá le está prohibido permitir un proyecto de exploración minera sin concertar con las autoridades locales esta sentencia lamentablemente ha sido desconocida tanto por parte del gobierno nacional como de la procuraduría que ha venido sosteniendo una tesis que reconoce la primera mitad de la argumentación en el sentido que en efecto el Estado-Nación tiene la propiedad del subsuelo cosa que no se niegan y yo lo he negado en ninguna intervención pero olvida el otro 50% sobre la necesidad de concertar y lograr acuerdos con las comunidades y con las autoridades locales afortunadamente y con eso cierro ayer se conoció y esta mañana se comenzó a difundir una decisión fundamental de la sección tercera de un consejero ponente Hernán Andrade Rincón de la sección tercera del Consejo de Estado que conoció la demanda interpuesta por el equipo jurídico de la Contraloría General de la Nación algunos de cuyos miembros están aquí presentes hoy en relación con el decreto 934 del 9 de mayo de 2013 que justamente explica la posición del gobierno fue sacada obviamente por el gobierno nacional en el sentido de prohibir a los alcaldes excluir la minería de sus territorios eso dice el decreto fue demandado por las razones básicamente las razones que expuse a lo largo de mi presentación ¿qué dice el Consejo de Estado? y aquí voy a cerrar con una pequeña inquietud para el público y para la misma Corte Constitucional a mi manera de ver lo que hizo el Consejo de Estado en estos días fue sacar las conclusiones lógicas del razonamiento de la Corte Constitucional en el AC 123 de hecho si usted lee en este auto que ya está disponible en línea pero no ha sido cubierto por los medios por eso es que les decía que les iba a dar una media primicia cita a lo largo de casi de 10 páginas la sentencia C 123 y con todo ese razonamiento saca la consecuencia lógica que leo de esta manera comillas el despacho estima que al impedir vía reglamento que en los planes de ordenamiento territorial planes básicos de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento territorial según el caso se incluyan disposiciones relacionadas con la actividad minera todo esto le restaría uno de aquellos aspectos propios de los actos reglamentarios de las autoridades municipales entendidos como el conjunto de directrices políticas estrategias para administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo y el consejo pone entre ensubrayado la última expresión de la utilización del suelo y aquí viene la conclusión para este despacho el decreto demandado que dispone que a través del ordenamiento territorial no es posible hacer directa ni indirectamente el ordenamiento minero y que por lo tanto los planes de ordenamiento territorial planes básicos de ordenamiento territorial o esquemas de ordenamiento de los municipios y distritos no podrán incluir disposiciones que impliquen un ordenamiento de la actividad minera en el ámbito de su jurisdicción se opone a lo preceptuado en los artículos 3, 6, 8 y 9 de la ley 388 de 97 así como a varios artículos de la constitución y con base en ello decreta la suspensión provisional de ese decreto de tal manera que nos encontramos en un momento por eso cierro repitiendo lo que dije al comienzo de mi presentación que estamos en un lugar y en un momento ideales para dar esta discusión sobre las nuevas fronteras de la justicia lo que queda claro es que por lo menos provisionalmente porque se trata de una suspensión provisional pero fundada en la jurisprudencia de la corte en la constitución y en la ley queda claro que los alcaldes podrían excluir la minería de sus territorios y que por ende esto lo agrego yo no lo dice el consejo de estado las consultas populares que son justamente el mecanismo para decidir sobre cosas que son de competencia de los municipios son legales y constitucionales muchas gracias